Música Viña del Mar y del Paraíso presentarán un día con nubosidad parcial variando despejado, con una temperatura mínima de 15 y una máxima de 22 grados. En Quilpue y Villa Alemana tendrán un día despejado, con una temperatura mínima de 14 y una máxima de 31 grados. En Quillote y La Calera habrá un día despejado, con una temperatura mínima de 14 y una máxima de 31 grados. Música San Felipe y Los Andes tendrán un día despejado, con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 32 grados. Música Cartagena y San Antonio presentarán un día con nubosidad parcial variando despejado, con una temperatura mínima de 15 y una máxima de 22 grados. La unidad de fomento, 29.132 pesos con 18 centavos. La unidad tributaria, 51.131 pesos. El dólar, 731 pesos. Música El dólar, 731 pesos. Música Gracias por ver el video.